Nunca pensaba que yo iba a enamorarme Hasta que te conocí y con una mirada caí en un trance Cuando te di nuna, tu luz es la única que yo sigo Cuando estoy perdido Yo quisiera tenerte aquí, a mi lado hasta el fin Bajo la luna, bajo la luna Cada vez que estás conmigo, tú me robas un suspiro Bajo la luna, bajo la luna Música Y con una mirada caí en un trance Cuando te di nuna, tu luz es la única que yo sigo Cuando estoy perdido Yo quisiera tenerte aquí, a mi lado hasta el fin Bajo la luna, bajo la luna Cada vez que estás conmigo, tú me robas un suspiro Bajo la luna, bajo la luna Bajo la luna Bajo la luna Bajo la luna, 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 bajo la luna, bajo la luna